Vemos a los jóvenes no como el futuro de la nación o del Estado, sino como sujetos de transformación, quienes actualmente están participando y siendo un agente principal de la transformación de nuestro país. Decirte que el avance de Morena en Guanajuato, el hecho de que es muy probable que en la próxima elección Morena gane la gubernatura, tiene que ver con que la gente, principalmente los jóvenes, pueden contrastar entre el mal gobierno estatal, panista, y el buen gobierno que está teniendo Morena en otros estados y desde la presidencia de la República. Bueno, yo en lo particular creo que ya cumplió su ciclo, la derecha ha gobernado el Estado por muchos años y creo que ya llegó al agotamiento de un ciclo, de una propuesta. Estamos viendo nosotros desde Morena como hay un hartazgo ya de mucha de la población. Lo que está viendo es que el Estado se está sumiendo en la inseguridad, en el atraso, en el rezago y me parece que muchos se están volteando a ver otras opciones. Mientras que por el lado de los gobiernos panistas encuentras el conservadurismo y la represión, con Morena los jóvenes tienen un gobierno de libertades y de respeto a los derechos humanos de los propios jóvenes. Nosotros aquí no teníamos ninguna presencia realmente, ¿no? Y bueno, prácticamente ningún otro partido opositor. Hoy pues no solo estamos alcanzando ya al partido gobernante, sino que estamos convencidos que en los próximos años, en el proceso del 2024 en concreto, pues lo vamos a dejar abajo, ¿no? Porque ya la gente está viendo cómo gobernamos en otros Estados, está viendo los resultados y yo creo que esta ola guinda de Morena se va a ampliar ahora a los Estados, ya a los pocos Estados que gobierna la oposición, la derecha en particular aquí en Guanajuato. Te puedo poner un ejemplo que lo que dice el panismo en Guanajuato, que es su bastión, que van a dar la madre de las batallas. Lo mismo te podría decir, por ejemplo, de Quintana Roo, donde era el bastión priista y ahora ni siquiera tienen registro. Yo creo que tenemos una oportunidad como nunca de ganar el Estado de México. Estaba, por ejemplo, Hidalgo que parecía inalcanzable y hoy lo estamos gobernando. Yo creo que esta misma influencia de los Estados que hoy hemos ganado va a llegar también al Estado de México. Ya la gente está cansada de la corrupción, de la inseguridad, de gobiernos que no tienen una política de bienestar. Entonces, la gente está optando por darnos un voto de confianza a Morena. Y así como le ganamos al PRI en Quintana Roo después de 93 años en Hidalgo, 93 años que no había gobernado nadie más que el PRI, ahora va a pasar lo mismo en Guanajuato y en Querétaro próximamente. Ya llega la transformación con Morena. A Guanajuato le falta poquito ya, le vamos a dar el último empujoncito.